Con los agentes sociales en la aprobación de la ley de formación profesional, fundamental en este contexto, dos en el marco del diálogo social a lo largo de estos casi cuatro años. Esto que vivimos un tiempo tan inédito, en fin. Que la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En segundo lugar, aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.